Talleres de relajación, deporte, cocina, teatro o fiesta de disfraces. Son algunas de las actividades organizadas por el Ayuntamiento dentro de la Semana de la Juventud para aumentar las oportunidades de los jóvenes e impulsar su participación en la sociedad. Es danza urbana, pero no están bailando en la calle, sino en la azotea del Centro Juvenil, el sitio de mi recreo en Villa de Vallecas. Desde hace 12 años, un punto de encuentro para jóvenes de entre 14 y 30 años. Cuando encontramos este tipo de entornos donde nos sentimos cómodas de podemos presentar realmente lo que es la propuesta y que nos la apoyen, consideramos que es increíble porque es un paso muy grande. Dijimos, oye, ya que los centros apoyan tanto, que los espacios están muy bien y tal, ¿por qué no hacemos un evento? ¿Por qué no armamos un evento de BOE, que es lo que nos gusta, que es la cultura en la que nos estamos introduciendo ahora? Y es el evento que vamos a tener el 18 aquí. Porque esta semana es especial, por eso hay torneos de tenis de mesa, eventos con bailarines de toda España, una gincana de agua, cine de verano, exposiciones. Pero durante todo el año, este centro es un espacio para desarrollar sus inquietudes artísticas y culturales de forma completamente gratuita. El objetivo que tenemos en los centros juveniles, sobre todo, es que los jóvenes se sientan parte de este centro, sea un referente para ellos y puedan venir a pasar el rato, a quedar con un amigo, a hacer un taller, a ensayar música, a participar en un evento, a participar en cualquiera de las actividades que hacemos. En resumen, una amplia oferta de ocio y una ocasión para aprender a convivir respetando la diversidad y creciendo en todos los aspectos.